Hola familia Tu Cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Cada día millones de fotos se suben a Facebook, pero entre todas ellas hay algunas que son tan polémicas que fueron prohibidas. Es por eso que estas son 7 fotografías que Facebook no quiere que veas. Número 7. Dando pecho a su hijo. Debido a la política de Facebook acerca de las fotografías pornográficas, varios justos han tenido que pagar por pecadores. Y uno de estos ejemplos fue en el año 2015, ya que la fotografía de una madre amamantando fue prohibida. Esto provocó todo movimiento de protesta en contra de esta red social. Y es que una cosa es pornografía y otra el acto de amor de darle de tomar leche a un hijo. Número 6. Fotografía de Lays Gustafson. Un caso muy penoso para Facebook fue el de este bombero sueco, el cual sufrió quemaduras graves en la cara y el cráneo durante una gran explosión, por lo cual su rostro quedó completamente desfigurado. Pero por si esto fuera poco, la tragedia siguió cuando en su cumpleaños, un amigo suyo publicó una foto de este héroe en su cuenta de Facebook. Y la imagen fue eliminada horas después, ya que para la red social, esta fotografía podía lastimar a personas susceptibles. A partir de esto, se comenzó una campaña para hacer conciencia sobre la discriminación en las redes sociales, las cuales sufren muchas personas que han sido víctimas de algún accidente. Y en este caso en particular, fue tanta la presión que Facebook recibió que tuvo que disculparse oficialmente por lo ocurrido. Número 5. Fotografía del busto de la sirena. Las políticas de Facebook también afectaron a la sirenita. Pero no hablamos de Ariel, sino de la estatua en honor al escritor Hans Christian Andersen, quien fue el autor del cuento La Sirenita, del cual se basaron muchas películas, como la de Disney. La estatua de la sirenita lleva más de 100 años en las costas de Dinamarca, pero sus fotografías fueron censuradas en Facebook, debido a que la escultura muestra los pechos. Esto causó mucha indignación en Dinamarca, ya que esta pieza es considerada un tesoro nacional, por lo que Facebook otra vez tuvo que ofrecer disculpas. Número 4. Fotografía de Dana Bagdonis. Esta fotografía no tendría nada de perturbador en Occidente, pero sin embargo, se volvió muy polémica en el Medio Oriente. ¿Pero por qué? Bueno, es que la joven de origen árabe decidió quitarse el velo y mostrar su cabello corto, algo casi prohibido en una chica árabe de su país, Arabia Saudí. Es por eso que su foto provocó miles de denuncias por parte de usuarios musulmanes, que presionaron tanto que Facebook terminaría eliminando la foto cuatro días después de su publicación. Y es que la foto molestó tanto a varios usuarios musulmanes que hasta amenazaron de muerte a la chica. Número 3. Imagen de madre que da luz en su casa. Para celebrar el primer cumpleaños de su hijo, esta mujer decidió publicar en su Facebook una foto donde aparece ella y su bebé recién nacido, mientras todavía estaban unidos por el cordón umbilical. Unas horas más tarde, la imagen había sido censurada, y no porque mostraba un nacimiento, sino porque esta madre estaba mostrando sus pechos en la foto. Este hecho indignó a miles de madres y mujeres que han denunciado casos parecidos, ya que muchas veces Facebook ha eliminado fotografías y cuentas de madres que se muestran amamantando a sus pequeños. Nosotros, familia, tampoco podemos mostrar tal cual la foto. La tuvimos que censurar, ya que para las reglas de YouTube también es pornografía. Número 2. Imagen del cuadro Ice Cream. Este es el ejemplo de que nadie está a salvo de ser acusado de inmoral. La siguiente foto retrata la obra del artista Evelyn Axel, la cual se encuentra exhibida en el Museo de Arte de Filadelfia. Y es que el museo había publicado en su cuenta de Facebook varias fotografías de su colección. Pero la foto de esta pintura fue censurada y calificada de sexual y sugerente. El problema fue tan grande que existió una demanda por parte de uno de los profesores de arte en contra de Facebook. Número 1. Fotografía del padre y su hijo enfermo en la ducha. En 2015, Heather Whedon, quien es una famosa fotógrafa estadounidense, publicó una imagen en su cuenta de Facebook, donde aparecían su esposo y su hijo desnudos en la regadera. La fotógrafa contó que su hijo llevaba varias horas con fiebre y que en un intento desesperado por ayudarlo, el padre del pequeño entró en la ducha fría con su hijo para bajarle la temperatura. La fotografía conmovió a miles de personas de todo el mundo y en poco tiempo se hizo viral. Sin embargo, Facebook consideró la fotografía como inapropiada y la eliminó debido a que los dos aparecen desnudos. Y además que, según Facebook, podía incitar a la pedofilia. Bueno familia, estas son 7 fotografías que Facebook no quiere que veas. Ahora yo te pregunto, para ti. Estas fotografías tienen algo tan malo, por las cuales deben de ser prohibidas o por otro lado. Las fotografías tal vez no tengan nada de malo, o en cambio lo que podría ser es lo oscuro que es la mente de ciertas personas. ¿O tú qué opinas? Los quiero mucho familia, por el momento es todo. Saludos reflexivos, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye.